En síntesis, Gabriela Sánchez. Como todos los lunes, ya se encuentra con nosotros Rafael Lisiaga para presentarnos el comentario editorial de esta noche para usted. Y en síntesis, Rafa, qué tal, qué gusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Rafa, adelante. Gracias. Mire, ¿usted sabe quién era Tonantzin? Era la madre de los dioses de los aztecas. ¿Y saben dónde le rendían tributo? En el Cerro del Tepeyac, el mismo lugar en donde la Virgen de Guadalupe se apareció a Juan Diego tan solo 10 años después de la conquista, hace 480 años. Desde entonces, Tonantzin es Guadalupe, la misma que se reveló a los mexicanos y la que tiene uno de los templos más visitados del mundo. La tilma de Juan Diego, de metro y medio de alto, está colocada sobre una placa metálica, cuya temperatura es de 15 grados centígrados, mientras que la imagen se mantiene a 36 grados y medio, que es la temperatura del cuerpo humano. Científicos americanos afirman que en la imagen no hay huella de ningún pincel. Un doctor alemán, premio Nobel de Química, analizó las fibras del ayate y dictaminó que no tiene colorante ni animal, ni vegetal, ni mineral, ni sintético. Se trata de un colorante desconocido. Científicamente no se explica cómo no se destruyó el ayate cuando le cayó ácido nítrico de arriba a abajo, ni cómo no sufrió daño alguno cuando le pusieron una bomba el 14 de noviembre de 1921, que destrozó todo lo que había cerca. Científicamente no se explica que el ojo de la imagen tenga las características de un ojo humano vivo, ni tampoco que en un ojo de 7 milímetros aparezcan 12 figuras humanas. El nombre original es Tecuatlazupe, que a sí misma cedió la Virgen. Como se les dificultaba a los gachupines, le nombraron Guadalupe. Tecuatlazupe significa la que aplasta la serpiente. Aunque todo lo que le he dicho es comprobado científicamente, creer en la Guadalupana es cuestión de fe. Un día le preguntaron al pintor José Luis Cuevas si era ateo y dijo que sí, pero 100% guadalupano. Usted saque sus conclusiones. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Rafa, por el comentario. Gracias. En la pausa volvemos con más.